Un pedazo de la entrevista al mediodía, entonces me suspendí en la cuenta de que por 24 horas yo sé que en el caso que esto, cuando las cuentas están así ya que te las suspenden, ya tú entras como a un blacklist, YouTube no tiene que ver con Facebook, entonces tú entras ya como a una lista negra, ya tú publicas algo, cualquier cosita te la cierran y yo no entro en esa mierda, yo vine para acá, esta cuenta era los foques tropicales, vine para acá y puse Santiago Matías Real, que no se le ocurra a nadie hacerse Santiago Matías Real, porque es raro porque hay 200.000 Santiago Matías, así que voy a agradecer a todo el que pueda mandarme a seguir esta cuenta, y nada, cría a otro, sábado en la noche, estoy con mi gente, Sammy the greatest in the fucking house, cría a otro, plantas eléctricas red de saludos, saluditos. Salme, tú sabes que tú fallaste, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Tú sabes? No. Con tu misión. Eso va, el lunes. Y no es pistola. Llévate de mí que eso va, que puse presión y de todo, y si no va el lunes, rota. Yo confío en usted, como hombre de palabra. Llévate de mí, llévate de mí. Yo confío en usted, ¿en el estudio está? Trabajando, manito, trabajando, tú sabes que... Lo mío, trabaja loco aquí, loco. ¿Y qué está trabajando? Ahora mismo estoy terminando un tema de Secreto y Bullying, que va a salir ahora el viernes, creo yo que es. Y estoy dando el último toque ahí, porque lo tengo que mandar a tu sábado, para que lo suba a la distribución y de todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ocribeme en WhatsApp, asistir a todo. Lo escribí. Dale, un abrazo. Señores, I'm in the fucking house, you know what I'm saying, man. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? La gente mía. Cierra y sale, mía. Abramos ahora, cabrón. Bye. DLS in the fucking house, la gente mía. Trump, Leo 62, mame por pila, en la casa. Y anda. Qué bobo. Jan Brujo. Mío, el brujo. El brujo. Hábleme del toque de izquierda, ya no se siente, ya está a la una de las mañanas. Ya el que pasa de la una de las mañanas en la calle, como que está forzando la jogada. Porque uno goza el día entero, está el día entero para gozar. Yo no puedo ir al restaurante tranquilo, al cine. Coño. Se siente. Aires de libertad. ¿Qué es lo que? Dígale si en la casa. Espérate. Ok. La gente mía de Cuba. Bendiciones. Valentino, el lunes, en esto no es radio, lunes. Manden a seguirme en esta cuenta. Es un palo. Si ustedes me mandan a seguir en esta cuenta. Gracias a Dios tenía a Prince Matías ahí, con toda la gente que yo sigo, que daban a entrar ahí y... Campania contó. Hice un en vivo en YouTube, no lo avisé ni nada. Hablé un poco de... Algunas entrevistas que hemos hecho con algunos merengueros. Y hablamos de un par de cositas interesantes ahí. Saludos a mi gente de Puerto Rico. Olga Roja, se los sé. La gente mía de Neiva. Colombia, en la casa. Chile. Hice un en vivo. Que paseo. Tranquilo. La gente mía. Pablo. Hablé un poco más. Dime, gringa Dime Ahí te vi con químicos ¿Te dio? Tú no viste The caption Yo no sé ¿Cómo se llama? ¿Caption? ¿Y tú? Déjame ver tu porra Para nada ¿Tú has ido a Canadá? Todavía no Es frío eso ¿Tienes que manda tu visa para allá? Sí, yo tengo la de Estados Unidos Eso me imagino que es fácil Sí, es más fácil ir para allá Dime de ti, gringa Dime Esperando Yo estoy esperando que me mande Una gorra Estoy inventando un par de cositas Te voy a avisar Para que le des a los toques Sí, voy a invitar Voy a invitar a un par de gente Tengo un par de ideas Yo te voy a escribir Que está bien ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú tienes tantas cuentas nuevas? No, es que Instagram te odia O sea que Instagram es muy ñoño loca Te garantía no nos hace Comienza a subir vaina ¿Dónde tú ves? Diablo Yo estoy esperando que ellos Yo no sé qué van a hacer Porque yo hablo Que la disparate en los comentarios Quería otro Sí, yo tengo un backup ya Tengo un backup Porque que son ñoño Son ñoño Tú no subes vaina Dice rara Tú sabes Pero mierda Varo Todavía De oro es harto Ya tú chabas Es 17 cuentas De Santiago Matías Real No es que los tigres nos roncan Tú tienes fila No, los tigres nos roncan Diablo Son el diablo Adiós, gringa Un abrazo, mi amor Sí, sí, bendito Señores, quiero hablar con gente normal Gente mía Melvin de León Jailín La más viral Ramón Tolentino Memes ¿Cuántas cuentas son? Tú estás caliente Lo caíte ¿Y por qué? Tú quédate de hacer algo Con Sammy Allá ¿Qué te pasa? Vamos a ir para allá Voy a ir para su casa En un rato Me habló del lunes El lunes lo hacemos Déjame llegar Habla con él Y te vamos a llamar Pues ya hablo aquí En el en vivo Que sí Yo no lo vi en el en vivo ¿Tú por qué tienes Todos los feferes nuevos? ¿Estás echando? ¿Estás echando? ¿Qué es lo que es? No, no, no No digas eso No es contigo Es lo que te estoy diciendo ¿Por qué es lo que? ¿Por dónde va ahora? ¿Eh? ¿Por dónde tú vas? A de una pasadita Por ahí Y es un piercing ¿Qué tú tienes ahí? ¿A dónde? ¿Aquí en la cara? Sí, yo siempre lo tenía O es que tú no te has dado cuenta No, yo no lo había visto El piercing, ¿no? Porque tengo una cola Seguro ahora se ve ¿Y esa vaina no duele? No ¿Y por qué ahí? Porque me gusta Se ve bacano Ah, no es que se ve bacano ¿Quién lo tiene? No es el Mercedes ¿Quién lo conduce? ¿Qué? No es el Mercedes Es así No es el Mercedes Es quien lo conduce Ah, qué susto Me di yo ¿Qué? ¿Que están conduciendo el carro ahí? No, no ¿Y qué de ahí? ¿Cómo viene música? Música Háblame de música Viene una con Shadow Blow Ahora en estos días duros Tengo un par de vainas ahí ¿De verdad? ¿Tú estás sacatando ese ahí? ¿Te van enseñando todo? ¿Qué es lo tuyo, loca? Es que dime ¿Y para qué me dice el cuerpo? Para guardarlo ahí en una caja Yo no estoy vieja Y te enseñalo ahora Para que cuando te vieja Diga Mira, ese era el cuerpo de Yailen No, pues tú Tú eres una muchachita vieja ¿Cuándo? ¿Era que te falta a ti mismo? No, no, no Uno no sabe si llega viejo Eso hay que dejar fotos Fotos por pilas ¿Cómo que tú no? Dejas estas Con premoniciones De cosas negativas Tú no llegas Ni 20 años tienes tú ¿Qué pasa? Dios te libro, loca ¿Qué pasó, madre? Mira, deja de estar haciéndote tanta cuenta ¿Vale? No me cuentas Porque me tumban las otras ¿Qué hago, loca? Que relajo ¿A ti no te han reportado fotos y vainas? Editoriales Pero no es cosa mía Gente que me etiqueta Coño, mano Porque Es que usted Tú, gracias a Dios Como mujer y vaina ¿Tú sabes? Tienen ventaja Porque ustedes suben fotos Y los tigres las suben Para brechar Tú sabes que los tigres Para darse durísimo En el baño Viven brechando Pero uno tiene que estar subiendo Por lo menos Me interroje para yo curarme Yo subo un trozo de vaina de cura Y ella es un bobo Porque siempre hay una sensibilidad Y no vaina Bueno, qué bobo Pórtate bien, mi hija Y nos vemos ¿Y eso es un tatuaje en el cuello también? Claro Claro ¿Y qué es tanta vaina Que tú te vas a hacer, loca? Esa chinga y ya A la morita Con Dios, mi amor Pórtate bien por ahí Bueno, feliz sábado, mi vida Señora Yaelin La más viral La vida La vida es así No hay mujeres feas Compadre, cójame la llamada Y compadre, la I.N. Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, mano Mi compadre Lo que es, mi chonchi Lo más duro que hay, no Como esos plátanos Que están hirviendo aquí ahora Como un productor Dice que duro Como tú Vas a comer plátanos Como un gato ¿Qué es lo que vamos a hacer Con la gente de Instagram? Nada, compadre Mamá, el huevo ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nosotros vamos a hacer, compadre? Es alto que tienen Vamos a cambiar de redes Porque dime rápido ¿Para dónde vamos nosotros, compadre? ¿Para Hi-Fi? ¿Para Hi-Fi? ¿Compadre, ustedes están en hoy Haciendo discos Un platano con huevo? Me dio para eso, compadre Le llevo Le llevo un vainita Un mero Pero el diablo ¿Eh? Yo no como esa mierda Le llevo un churraco Un churraco, le llevo ¿Qué hora es? Son las 11 No están cerrados El restaurante Del culo tuyo Lo voy a sacar El diablo No se puede decir ¿Qué es lo que es? Ahora, espérate No se puede hacer de nada Para la tincha Vamos a tener que irnos nosotros Maldita mierda Señor, el productor De grandes éxitos musicales El disco de platino Y atrás Con plátano Con huevo ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que coma? Eso es para que usted vea la música Por lo que sea Pero yo te he visto aquí Ah, me estoy comiendo arroz Con huevo por pila ¿A dónde? Ya en tu casa Eso Deje estar levantando Falsas calumnias ¿No? Cocho, creo que lo vamos a hacer Con Instagram Estamos altos ya Señores El productor Primero que cañe Comiendo plátano Con huevo un sábado ¿Cómo puede la música Urbana Dominicana Llegar a Viña del Maldito? Mira eso Mira, mira Mira eso Mira eso Mira eso No, no hay forma ¿No? Bien, estamos Toma, si a ustedes de Moreno Les sale homenaje A los soberanos ¿No? Los que saben de Moreno Son ustedes Por comer eso ¿Cómo les importa El homenaje A los diablos ¿Diablos? ¿Diablos? Memes Lo que me van a hacer Por pila ¿Viste? El primer meme Es una grúa Para subirlo al cielo Igual que la verdolaga Con la verdolaga No tuvieron No tuvieron pasión Los homenales Yo y la verdolaga Es un motor De una grúa Así yo y un meme Del pobre verdolaga Está bien Porque Eso yo lo veo bien Por un lado Compadre Porque la generación Está muy descritada Loco Hay que curarse Un hombre Que dice dos temas Baboni, señores Mira lo que está comiendo Hoy La vida injusta Compadre Te va a grabar Comiendo los disparates Que tú comes A ti te encantan Los arroz con huevo Y di que di que di Lo que está pasando